Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Miren nada más qué puntualidad. Como inglesas. 6-0-0-PM. Ah, no, 7. 7. 7-0-0. Oigan, pues estamos haciendo este live. Primera vez que Alessandra está en la magia del caos. O sea, estoy muy feliz, muy emocionada, pero sobre todo me siento honrada. Gracias, gracias, Ais, por invitarme a la magia del caos. Obviamente soy fan, obviamente estoy suscrita, obviamente no me lo pierdo, pero, o sea, yo formar parte de yo estar aquí para mí de verdad es un honor y un privilegio. Gracias, nena. Gracias. Te traigo, qué emoción. Oigan, y estamos haciendo este live porque nos vamos a unir ahorita con Mariana, que es la hermana de Alessandra, por si no saben, y Mariana es una coach que es mi favorita de fitness, de movimiento, pero tiene una historia muy interesante que contarnos y pues sí, es muy importante. Ya saben que para mí, yo creo que de las cosas más importantes para sentirnos bien es el movimiento físico. Yo creo que lo pondría muy probablemente en el número uno de importancia para sentirte bien. Así que voy a conectar. ¡Qué emoción! ¡Sí! Chequen nada más. Ya estamos conectando. ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Simón! ¡Hola! Feliz de saludarlas aquí tan lejos y tan cerca, qué emoción. Ya sé, qué emocionante. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy, muy bien, con tacita de café en mano, con un calorón del terror. Acá en California no lo están sintiendo perrísimo. ¡Cañón! Sí, no, está fuertísimo el calor. ¡Cañón! Pero ya estamos con toda la emoción de estar en la magia del caos, que es la primera vez que estamos aquí, AYT. Sabes que somos grandes admiradoras tuyas y de todo lo que emprendes y de tu filosofía de vida y estoy feliz, feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Oigan, yo les quería invitar porque no nada más admiro lo que hacen con su método M que acaban de lanzar, sino que admiro sobre todo la historia que tienen con esta situación del bootcamp juntas. Quiero que nos cuenten un poquito porque Mariana hace un año se mudó a Los Ángeles y empezó de cero por completo. O sea, creo que es una de esas historias en donde yo te vi, Mariana, hace un año estabas devastada, Estabas súper mal, estabas de verdad, yo creo que pues tanto tú como tu esposo estaban de alguna manera deprimidos, tristes por estar dejando un espacio que era donde vivieron toda su vida con sus hijos y que les fascinaba, les encantaba y que quisieron de repente pues tener una nueva oportunidad, pero esa nueva oportunidad implicaba soltar y dejar atrás cosas que dolían demasiado y yo los vi sufriendo, los vi con un dolor durísimo y no solamente ustedes dos, sino también sus hijos sufrieron mucho el cambio. Y me gustaría mucho que me platicaras esa etapa porque yo creo que la transformación que has tenido de hace un año a hoy es una de las transformaciones más admirables, lo viví contigo, lo viví con Ale y contigo Ale también fue yo creo que impresionante motor en todo esto, entonces quisiera que platicáramos de esto porque creo que no eres la única y creo que mucha gente este año, pues todo este transcurso de este último año ha sido para mucha gente algo similar, creo que muchos hemos pasado por cambios así de drásticos, de duros, en los que tienes que soltar cosas que duelen, que amas y que dices, ¿qué es esto? Entonces, ¿me platican un poco de ese proceso? Pues mira, me lo dices y me dan ganas de llorar. Llora, no pasa nada. Me acuerdo y siento un dolor aquí en el pecho porque efectivamente así como lo dijiste en resumen muy bien, fue justo hace un año el verano pasado cuando decidimos finalmente mudarnos a Los Ángeles mi familia y yo y tal cual como lo contaste, dejamos un espacio que era sagrado para nosotros, yo dejé lo que había construido durante ocho años con mi club de corredoras, mi lugar seguro, mi lugar cómodo, lo que era según yo home para mí y tomamos la decisión consciente de venirnos a Los Ángeles porque estábamos buscando una mejor oportunidad, un trabajo nuevo para mi esposo, que mi esposo dejara viajar, que estuviéramos los cuatro juntos. Era una situación en la que sabíamos que era la decisión correcta, pero que dolía por todos lados, por todos lados. Entonces, así como lo cuentas, estábamos aquí y Ale estaba fascinada y todo el mundo me decía, ¡qué increíble! Estás con tu hermana. Y yo tenía como esta sensación en la panza que se la tuve que decir a Ale. Le dije, Ale, es que todo el mundo asume que porque estamos juntas yo estoy feliz y yo no estoy feliz. O sea, estoy feliz de estar contigo, estoy feliz. Bendito sea que Ale, Eugenio y Aitana nos acogieron literal en su casa y nos ayudaron a que poco a poco nos fuéramos sintiendo mejor, nos dieron un millón de tips, nos dejaron vivir en su casa seis semanas. O sea, jamás la hubiera hecho sin el apoyo de Ale y para mí era lo máximo venía donde estaba mi hermana, pero no por eso dejaba de ser un proceso personal muy fuerte. Y creo que justamente como se llama tu podcast y justamente como se llama este espacio, la magia que sucede adentro del caos, esa oportunidad de transformación en medio de una crisis, aunque en ese momento nunca lo tienes claro, y creo que es justamente lo que ha traído esta sacudida de este 2020, es en un momento de crisis en el que nada parece ideal, tratar de encontrar un momento de oportunidad. Y para mí era muy fuerte tratar de lidiar con mi propio duelo, o más bien creo que no podía ver lo que estaba pasando conmigo, porque mis hijos, sobre todo mi hijo mayor, la estaba pasando fatal, mi esposo la estaba pasando fatal, mi suegra además acababa de morir, entonces Javi mi marido traía el duelo de su mamá, más el duelo del trabajo, más el duelo de la casa que dejamos. La verdad es que sí fue una etapa ruda, y yo en cuanto llegué aquí y me acomodé con Ale, lo primero que le dije, invita a tus amigas, vamos a hacer ejercicio al parque. O sea, muchas veces lo he dicho antes, siempre digo que a mí correr me salva la vida, y siento que en situaciones difíciles, siempre para mí ponerme en movimiento ha sido una terapia fantástica, porque es lo que me ayuda a sacar a través del sudor, a sacar a través de las palpitaciones en el corazón, a sacar a través de la energía que generas cuando te mueves, es donde yo encuentro una fuga de salida, siempre ha sido así. Y siento que las mujeres, ahora tú eres madre también, siempre estamos cargando con toda la bronca de nuestros hijos, más la casa, más tu trabajo, más tu esposo, más tu pareja. Siento que la mujer, por naturaleza, se pone en una posición de eje, y de pronto estamos cachando todas las pelotas. Y en mi caso, haber podido sobrevivir esos meses, y haber podido ponerle buena cara, y darle ánimos a todo el mundo, y decir, está increíble esto, van a ver, ta, 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 era justamente ese espacio que yo me regalaba para hacer ejercicio. Y ahí fue donde me jalé, Ale, le dije, invita a Lucy, invita a tu otra amiga, Ale, invita a Gloria, vamos a hacer ejercicio al parque. Y empecé a decirle, Ale, vamos a hacer un bootcamp juntas, vamos a hacer algo juntas, porque yo estaba ahogada, esa es la palabra, ahogada. Y ahora me doy cuenta, a un año a distancia, cómo efectivamente siempre se tiene que poner un poquito pinche antes de que se ponga mejor. Y es en esos momentos de la crisis, en ese momento del caos, en el que si respiras profundo y te dejas sentir ese dolor y lo aceptas, para mí aceptar que todo estaba mal, creo que fue una parte del proceso mágica, porque cuando lo estás rechazando y estás en, no, pero estamos bien, no, pero esto está más bonito, no, no, pero está mi familia. Hubo un momento en que dije, no, o sea, yo me lo estoy pasando fatal, mis hijos están pasando fatal, Javier está del Nahu, aquí no hay pa' dónde. Y lo lloré, y lo lloré, y lo acepté, y me di cuenta que de ahí no había más que pa' arriba. Dije, bueno, pues entonces ahora vamos a ver cómo sacamos algo bueno, ¿no? Y entonces sí soy de ese tipo de personas que siempre ve el vaso medio lleno, sí soy de ese tipo de gente que siempre ve el sunshine y el arco iris, y ahí puse mi energía. Y fue a través de jalarme a Ale, no empezar yo porque yo ya traía mi tren del ejercicio, pero fue a raíz de jalar a Ale y empezarlo a hacer juntas y seguir yo, friegue y friegue y friegue a Ale, de vamos al ejercicio, vamos al parque, invita a tus amigas, llévame a conocernos a qué clase, vámonos al estudio tal. Yo necesitaba moverme, y es así como yo encuentro, es mi terapia, y es donde yo encuentro mi lugar feliz, mi happy hour, haciendo ejercicio. Oye, y yo quiero que me cuente Ale, porque yo vi cómo Ale sufrió por ti y sufría porque Ale además tiene esta tendencia a querer rescatar a todo mundo. Totalmente, totalmente. Y yo la vi perfectamente necesitando rescatarte y sacarte del hoyo, y sintiéndose completamente responsable de tu felicidad y de tu situación, y me gustaría que me platicaras un poquito de eso, porque no fue nada fácil saber qué sí hacer y qué no hacer. Es un poquito lo que acaba de decir Mariana, cómo las mujeres nos ponemos en esta posición de ejes y muchas veces de rescatadoras, y yo tengo esta tendencia de querer rescatar a todo el mundo, pero sobre todo a la gente que me rodea y a mis seres amados. Y para mí fue también muy importante, muy profundo, muy transformador que Mariana llegara a Los Ángeles, y era una cosa muy rara, porque yo por supuesto yo estaba feliz de que hubiera llegado. O sea, para mí era de lo mejor que nos ha pasado en la vida como familia, a Eugenio, a Itana y a mí, que llegaran ustedes y que llegaran sus primos, y tenerlos cerca ha sido de verdad una bendición y un regalo de la vida hermoso, y al mismo tiempo verte lo mal que estabas. O sea, yo estaba con el corazón completamente lleno de felicidad y de amor, y al mismo tiempo te quedaba fatal. Exacto, no dejabas, no parabas de llorar. Y entonces decía, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo le digo que todo va a estar bien? Porque yo sabía que todo iba a estar bien y que obviamente es un proceso que tenían que atravesar como familia y que tenían que pasar sí o sí, pero que al final las cosas iban a estar bien. Y ayer hablábamos tú y yo justo de eso, de cómo a ti enfrentar tus procesos, vivirlos, sentirlos, te ha ayudado a quizás salir un poquito más rápido, no sin dolor, por supuesto que no, el dolor siempre está ahí, no es no sentir el dolor, es al revés, es abrazarlo, es vivirlo. Exacto, embrace it, como dicen los americanos, embrace the suck. Exacto. Ni modo, ya estás ahí. Es no evadir lo que está pasando, y entonces cuando lo vives y lo enfrentas y lo confrontas, entonces puedes salir más rápido. Y hoy por hoy que los veo ya felices, obviamente el proceso sigue, pero ya están en otro lugar. Claro, claro, totalmente. Lo compruebo, porque hay gente que se queda en el proceso o en el duelo eternamente, años. La verdad es que siento que, y es muy importante llevar esta conversación hacia ahí, desembocar en este tema del movimiento, porque primero lo pude ver yo en mi historia, ¿no? Pude ver cómo efectivamente yo me estaba sintiendo mejor. Cuando fuimos dos o tres días al parque con las amigas de Ale, nos empezamos bomba, y luego empezó nuestro famoso bootcamp en el parque, que fue esta idea que me dijo Ale, hay que promoverlo en las redes, y yo iba muerta de nervio, y lo hicimos finalmente hace un año, el 11 de agosto, y siempre platicamos la historia que llegaron siete chavas nada más, y digo nada más no como poco, porque fue guau para nosotros, pero nada más, porque después fueron 20, 40, 50, y fue creciendo, pero empezó a ser una actividad familiar increíble, porque mis hijos y Javi se venían todos los domingos conmigo, y ellos eran los que ponían los conos, y formaban a la gente, y animaban, y empezó a hacer algo que estábamos como muy emocionados de hacer todos los fines de semana, y eso se empezó a contagiar de una manera orgánica, mágica, natural, con toda la gente que venía a los fines de semana, y Ale y yo lo poníamos en stories, y nos escribían, nos escribían, guau, ¿dónde es? Quiero ir, vengan a San Diego, vengan a México, ¿cuándo vienen a Perú? ¿Cuándo no sé? Y empezó como esta bola positiva, bonita, a través del movimiento en que la gente que venía al parque, que antes de que nos cerraran y nos metieran en la casa, habían sido ya 30 bootcamps los domingos, esa comunidad, esas 50, 60 personas que iban y venían, era una familia deliciosa, y el común denominador era, es que aquí me siento bien, es que el domingo me olvido de mis problemas, es que el bootcamp me pone feliz, es que es mi happy hour, y luego cuando lo pudimos trasladar a los lives en Instagram, ha sido Iceman el ejercicio más mágico, ha sido la sorpresa verdaderamente más gratificante que nos hemos llevado, y es como a través de esta pantallita en la que estamos nosotros tres ahorita, logramos no nada más contagiar, sino inspirar a la gente a que en su casa dijera, yo me uno, yo lo hago, y las historias que empezamos a recibir desde que empecé el bootcamp, soy otra, desde que empecé el bootcamp, deja tú las transformaciones físicas que han sido muchísimas, gente que está feliz de, que pierde kilos, y que le queda su ropa, y que guau guau guau, y que se puso el bikini, las historias que a mí más me han impactado, y que siempre se le digo a Ale, digo por supuesto que las de los kilos son guau, porque todo el mundo quiere ver el before and after, de la que bajó de peso, pero la que me escribe y me dice, no he perdido un solo kilo, pero perdí toda mi ansiedad, esas son las que yo digo guau, la que me escribe y me dice, empecé a hacer ejercicio, yo nunca antes había hecho, al principio decía 15 minutos, ya hago la hora completa, me siento fantástica, estoy de buen humor, mis hijos lo notan, mi esposo me regaló la pelota, mi marido está feliz, ya lo hace mi hijo conmigo, ha sido lo más inspirador ver cómo a través de estar haciendo ejercicio juntos y decirle a la gente, tú puedes, y decirle a la gente, no importa si no puedes, hazlo de todas maneras, si no me copies, hazlo a tu ritmo, y decirle a la gente, aquí estamos para ti, ha sido mágico ver y sentir y poder vibrar, ¿no? con los mensajes, con las stories, con los mensajes directos que la gente dice, gracias, porque es a través de este espacio que ya me siento mejor, que ya me reconozco mujer, que ya estoy habitando en mí, que ya me regalé un momento, o sea, ha sido, es como el emoji que le explota el cerebro, ha sido, o sea, no sabes lo bello, o sea, lo gratificante, que ha sido, y hoy día, a cinco días de haber estrenado la plataforma del método M, te juro, que no, anoche se lo escribí a Ale, el mensajito antes de dormir, nos le dije, tengo el cerebro frito, porque hace una semana muy intensa, pero siento tanta gratitud, siento tanta felicidad, y te me echas a la plataforma, y tú lees los comentarios, no hay un comentario, uno, malo, o sea, no hay una persona, amargué, porque haya dicho, no me gustó, es como, todo este tema de gratitud, pero no, no porque Ale y yo seamos guau, no, lo que, a donde vaya, lo que quiero llegar es, que la gente dice, me siento muy bien, gracias, encontré mi espacio, gracias, aquí me siento incluido, gracias, aquí me siento fuerte, guau, o sea, y es nada más que la gente se atrevió, que la gente en este encierro, empezó a reconocerse, y a verse, y muchas veces lo que uno ve, no nos gusta, ¿no? y duele, y es a través de esa, de ese momento en el que te ves, y te quieres, y te cuidas, y te aceptas, y lo mismo, ahorita nos platicará Ale, pero de alguna manera le fue pasando a Ale, es cuando dices, ya está, no importa si es un plank, o son 20, o haces 20 minutos o 56, te estás moviendo, te estás habitando en ti, te quieres a ti, y eso es lo máximo. Creo que lo que le pasa a nuestra comunidad, a nuestra gente, es lo que me pasó a mí con tu llegada, y volviendo a tu pregunta, de rescatar, o de yo querer rescatar, a Mariana, creo que, sin darnos cuenta, nos rescatamos mutuamente, me di cuenta, yo, que, que en este afán de querer rescatarte, y de querer ayudarte, y de sentir mucha impotencia, y no saber qué hacer, lo único que me tocaba a mí, era estar ahí para ti, estar ahí para ti, incondicional, cuando me necesitaras, en el momento en el que me necesitaras, ya sea para abrazarte, para sacarte las lágrimas, para llevarte un café, para irnos a bootcampear, para lo que fuera, pero estar ahí para ti, incondicional, muchas veces, el que quiere rescatar, busca fórmulas, busca maneras, quiere llenar los vacíos, de alguna forma, y no se puede, y más bien no se debe, uno tiene que respetar el proceso de los demás, y simplemente estar ahí, incondicional, entonces me di cuenta, que lo que me tocaba a mí, era estar ahí, y después me di cuenta, que en el proceso, nos rescatamos mutuamente, nos cerramos mutuamente, porque yo también estaba, en un momento difícil, mío, personal, un momento, en el que lo he platicado, ya muchas veces, yo me había abandonado a mí misma, había subido mucho de peso, había caído en el círculo vicioso, de pretextear, de ya no cuidar mi alimentación, de no moverme nada, o sea, estaba en el sedentarismo total, de alguna forma, creo que a lo mejor, estaba deprimida, no algo grave, pero sí, sí estaba deprimida, y cuando tú llegaste, con tu energía, que no para, cuando tú llegaste a, a corregir, o sea, no me tocó, no tuve de otra más que decir, ok, voy a empezar a moverme, ¿no? Y a mí, confieso, que solita me cuesta trabajo, yo necesitaba una motivación, yo necesitaba a alguien, que me dijera, órale, muévete, y empezar a moverme, como, como siempre lo había hecho en toda mi vida, pero que luego decidí que no, volver a moverme, me ha transformado, y me ha cambiado la vida, y, y en este momento además, histórico, en el que, en el que estamos, confinados, encerrados, y quién sabe cuánto tiempo más, nos toca estar así, me atrevo a decir, que a mí, y que a muchos, mantenernos en movimiento, mantenernos enfocados, nos ha salvado la vida. Sí. Ha sido la salvación, para los que ya éramos activos, y lo que ha sido increíble, es que muchísima gente sedentaria, empezó, empezó y dijo, wow, ¿qué es esto? Y creo que el ejercicio, te ayuda muchísimo, por esa sensación, por esas cosas químicas, que suceden realmente, a nivel corporal, y yo siempre le digo a la gente, vete, o sea, vete a esa sensación del final, cuando terminas un workout, y acabas, en ese momento, de no manches, lo hice, de cuando les digo, tócate el corazón, siente como late, o siente las gotas de sudor, siempre les digo, regresa a ese momento, porque mañana que te dé flojera, acuérdate, cómo te vas a sentir, después de una sesión de ejercicio, entonces creo que la gente se engancha, porque se acuerda, de ese feeling, y el cuerpo busca, ¿no? Esa sensación, y el cuerpo, y cuando estamos, en esta situación tan peculiar, mundial, donde las emociones están así, pues por lo menos, tener un rato, para regalártelo, para ti, y sentir los beneficios, de hacer ejercicio, es wow, o sea, yo siempre, forever, lo voy a promover. Yo creo que, es una de las partes, más importantes, que hay que resaltar, porque, a mí el movimiento, también, yo les confieso, a mí me cuesta, un huevo, y la mitad del otro, hacer ejercicio, soy la persona, más huevona, y cero disciplinada, que existe, no muevo un dedo, y la parte de, o sea, de tener que moverme, yo solo lo hacía, por cuando decía, a ver, quiero tener buen cuerpo, y entonces voy a hacer ejercicio, un mes antes, para este shooting, o para, ahora que me voy a la playa, entonces hago ejercicio, un mes, y ya, se me ve muy buen cuerpo, y bajo de peso, y después ya, vuelvo otra vez, al sedentarismo, y yo no me había dado cuenta, lo que te deprime, no moverte, o sea, el sedentarismo, y el no moverte, es una de las, principales razones, de depresión, entonces, a mí, lo que me importó más, y que me empecé a dar más cuenta, cuando empecé a hacer tus lives, y cuando empecé a hacer ejercicio, me empecé a mover, había unos días que salía a correr, porque me daba mucho juego ese ejercicio, me ponía un podcast, y me salía a correr, y decía, la chingada, que corro, corro como pueda, pero corro, y me muevo, y escuchando algo, porque si no escucho un podcast, que me distraiga, no, mi mente, es demasiado poderosa, y no me deja correr, y me canso a los cinco minutos, entonces, lo único que me hacía lograr correrme de ahora, era escuchar un podcast, pero por lo menos empecé a correr, empecé a ver tus lives, empecé a moverme, y lo que más me di cuenta, más allá de que si me cambia el cuerpo, no me cambia el cuerpo, me di cuenta que me cambiaba la mente, me di cuenta que, que me cambiaba el estado de ánimo, que sí sentía yo perfectamente, los químicos en mi cerebro, cambiando, los químicos cambiando el mood, el, como yo me sentía, entonces, creo que es bien importante, que la gente que está ahorita encerrada, en su casa, y que, que no sabe muchas veces, qué está pasando, qué va a pasar, esta incertidumbre, una de las cosas, que más te puede cambiar el chip, y que más te puede ayudar, a cambiar, el, o sea, esta, desesperación, cuando estás como, con el vaso lleno, y que ya no tienes mecha, ya andas mecha corta, y inventando madres, todo el mundo, de verdad, el ejercicio, el mover tu cuerpo, ayuda a que drenes, todas, muchísimas cosas, mucho enojo, muchas, mucha acumulación, que no estás pudiendo sacar, es una gran terapia, entonces, estamos hablando mucho, de la terapia, realmente emocional, y física, que logra, el movimiento, el ejercicio, entonces, no es nada más, para que se vean bien, y la otra cosa que yo quería, es como, perdón, es como la cereza en el pastel, ya si te ves guapísima, y marcaste los cuadritos, good for you, pero creo que, es lo de menos, exacto, cuando la meta, empieza en ti, ya lo demás, viene de añadidura, como dicen, exacto, y la otra cosa, que yo quería recalcar, que me parece, de verdad, impresionante, es que, es bien importante, que ustedes, se den cuenta, y se valoren, lo que están logrando, y creo que las tres, aquí tenemos eso en común, que es, estamos logrando, crear, un proyecto, que eventualmente, en el futuro, ojalá, y se vuelva también, algo, un negocio, de algo, que podamos también vivir, pero en este momento, es un proyecto, pasional, que nos llena el alma, que nos llena el corazón, pero, que surgió, del dolor, no sé si, me explico, de la crisis, claro, que creo que eso, eso es uno de los principales, objetivos, del dolor, que muchas veces, nos preguntamos, por qué, duelen tanto las cosas, por qué en este mundo, y en esta vida, que nos toca, como seres humanos, hay tanto dolor, hay tanto caos, hay tantas, como cosas, que por qué, tiene que doler tanto, por qué hay tanta incomodidad, y algo que yo me he dado cuenta, es que esa incomodidad, y que ese dolor, si lo sabes, atravesar, y si lo sabes cruzar, como lo que estamos hablando, es, completamente relacionado, con la creatividad, porque el dolor, hace que te muevas, y el que te muevas, hace que tengas creatividad, porque lo único que, la creatividad es, quiero crear algo, que no hay, y si tú tienes todo, en un momento, y si te sientes cómodo, y si te sientes a gusto, no hay creatividad, porque no hace que te muevas, porque te gusta que estés ahí, te quedas ahí, entonces, la creatividad nace, de la necesidad de moverte, y de que las cosas cambien, y de que surjan cosas nuevas, y eso nace de algo, que te está doliendo, y que te está incomodando, que te está incomodando, totalmente, muy importante, como darnos cuenta, que el dolor, nos lleva a la creatividad, y que hoy, tenemos las tres, un proyecto, que nos apasiona, yo con mi podcast, ustedes con este método M, que acaban de salir, que surgió, de mucho dolor, de mucha incomodidad, y de momentos, muy muy terribles, que pasamos todas, pero que, logramos convertirlo, en sabiduría, y logramos convertirlo, en pasión, y creatividad, y eventualmente, podemos hacer hasta negocio, ¿sabes? o sea, como que, totalmente, y toda la gente, que está viéndonos en casa, que está sintiéndose, igual, es importante, que sepan, que los proyectos, más increíbles, nacen, de ese lugar, ¿no? Absolutamente, como tú lo dijiste, te tienes que mover, perdónale, nada más, para que no se me vaya la idea, de lo que está diciendo, Ice, porque dijo, de la incomodidad, y de la crisis, ahí cuando empezó, todo ese desmadre, de la cuarentena, este, ya yo me había visto, en la necesidad, de ponerme muy creativa, los domingos, porque yo decía, si voy a dar la misma clase, todos los domingos, la gente se me va a ir, en dos patadas, y luego llegale, y me dice, hay que hacer live diario, y yo dije, no manches, güey, ¿cómo se nota que no eres tú, la que da la clase? ¿Cómo que hay que hacer live diario? Y sabes, en ese momento, como que yo dije, no, 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 no puedo, y luego, ha sido fantástico, verme a mí, dando clases, durante cinco meses seguidos, 91 veces en vivo, y ofrecer todos los días, algo diferente, y me encontré, con una Mariana, que se sienta, escribe sus clases, las, no, las estudia, las planea, veo videos, me acuerdo, escribo lo que hice el día anterior, para no repetirlo, y entonces me di cuenta, dije, ay güey, o sea, ya tengo toda esta agenda, de todas las clases que llevo dando, porque puedo, ¿sabes? Y si no me hubieran encerrado en mi casa, y si no hubiera tenido que hacer los lives todos los días, jamás me hubiera, o me hubiera tomado mucho más tiempo, darme yo a la tarea, de hacer mi carpeta, de hacer mis clases diferentes, de ofrecerle a la gente, lo que yo sabía que la gente, me estaba pidiendo, y se merecía, y lo que yo quería ofrecer, y fue justamente ahí, fue cuando me incomodé, que dije, me tengo que poner las pilas, para que a la gente le guste, es bien bonito lo que dices, porque es como lanzar un poquito el mensaje, de no es un tema de tener suerte, no es ni siquiera un tema de talento, yo creo que tiene mucho que ver, con chingarle, yo creo que tiene mucho que ver, con trabajar duro, con ser constante, con ser disciplinado, porque puede haber gente, con ideas fantásticas, y con un talento innegable, que si echa la flojera, no le va a salir. Pero también tiene que ver, con ser real, y con ser honesto, porque tiene, a veces no es, suficiente la disciplina, o así, sino que, tiene que ser también, desde un lugar, que salga de corazón, y que salga de, pues de, la honestidad. Lo que iba yo a decir, que además del dolor, y de la incomodidad, en nuestro caso, en el caso de las tres, que estamos aquí, nuestros proyectos, han surgido también, de forma absolutamente, natural, casi casi sin planear, yo estoy segura, que la magia del caos, surgió, de tu propio caos real, de vida, y de cómo tuviste que, enfrentarlo, superarlo, vivirlo, y, a partir de ahí, de forma natural, surgió, y surgió esta, necesidad tuya, de compartir, tu, tu transformación, y tu, y tu proceso, y con nosotras, es lo mismo, o sea, el, el bootcamp, surgió, a raíz de, la incomodidad, de la mudanza, y de yo estar, en un muy mal momento, de mi vida, y entonces, por esta necesidad, de movernos, y de repente, viene esta situación, de vida, que a todos, nos encerró, y de manera, absolutamente natural, y de verdad, por pura pasión, y puro amor, surgieron los lives, y nos pusimos al servicio, de, de toda esta comunidad, que ya era parte, de, del método de media, era parte de, de, de nuestros, de nuestro bootcamp, y de forma absolutamente natural, fue surgiendo todo, o sea, no existía el método M, hace cinco meses, no, no, lo fuimos, lo fuimos creando, y sabes que también, gracias a nuestra comunidad, y gracias a los lives, y gracias a lo que se fue dando, de forma absolutamente natural, y de verdad, desde el corazón, y querer ayudar, y querer impactar, yo siempre le decía, Ale, sabes que, con el primer mensaje que nos llegaba, o el primer comentario que nos llegaba, o todo el feedback que recibíamos, yo le decía, con una persona, que te diga, me pasó esto, gracias a ustedes tal, pude no sé qué, o sea, con una persona que tú logras impactar, para mí, es como misión cumplida, y siento que, tu proyecto de la magia del caos, este proyecto de método M, al final, lo que busca, es dar herramientas a la gente, para que busque ser su mejor versión, ¿no? a nivel mental, emocional, físico, es decir, aquí estamos para ti, esta es mi experiencia, ¿no? Me pongo a tu servicio, te quiero ayudar, entonces siento que, como dices, cuando uno es real, las cosas, se dan así, bien y bonito, porque la gente está buscando eso, siento que lo que impacta, en este momento, son energías positivas, lo que se está quedando, en las redes, lo que la gente consume, tiene que ser en bonito, porque ya el mundo, está muy necesitado, de energías lindas, y ya estás saturado, de todas las cosas, que nos están pasando, ¿no? Sí, y dime una cosa Mariana, o sea tú, ustedes dos, que estaban en este proceso, tan duro, que estábamos hablando al principio, de tanto dolor, ¿en qué momento sentiste, que sucedió el cambio? O sea, ¿hubo algún momento, en particular, donde tú sentiste, el shift, como de, de estar en un dolor profundo, de estar en un momento, en donde dices, no entiendo nada, no sé qué voy a hacer, con mi vida, porque Mariana, tú tenías tu grupo, de corredoras, y tenías, este, cierta gente, que tú, pues, hacías ejercicio con ellos, pero, no eras este nivel de coach, con este nivel de difusión, pero ni cerca, hace un año, para nada, o sea, cero, entonces, creciste tu red, es impresionante, en menos de un año, y, te cambió la vida, por completo, después de este, momento de, tanto dolor, en, tú, ¿en qué momento, sentiste que empezaste a ver la luz, y que empezó, y que te empezó realmente a cambiar, el, esta depresión, en la que estabas? Pues mira, va a sonar, muy contradictorio, porque fue quizá, en el momento más oscuro, para, el resto de la humanidad, pero, para mí, mi, ahá moment, como dicen los gringos, el, ay, güey, fue, justamente, cuando empezamos los lives, el 15 de marzo, yo, yo creo que esas siguientes, dos semanas, ese, ese, ese primer momento, en el que estábamos en vivo diario, que pude empezar a sentir el cariño, fíjate lo que te estoy diciendo, el cariño, y la respuesta de la gente, a través del celular, ese momento, en el que, como dices, mis redes se fueron al cielo, ese momento, en el que además, nosotros estábamos en un proceso migratorio, en el que mi green card, me la dieron, días antes de que llegara la cuarentena, y cuando llegó la cuarentena, Trump paró todo, y ya nos estaban dando green cards, tuve como ese momento, en el que entendí, cuando nos encerraron en casa, me cayó así, esta onda de, el universo jamás se equivoca, y me empezaron a caer los 20, antes de, imagínate esta cuarentena, sin mi hermana, a 25 minutos, o sea, fue lo primero que pensé, le dije a Ale, Dios mío, qué maravilla que estamos en la misma ciudad, y que estamos juntas, cómo estaría yo en Texas, sola, no sé si Javi conmigo, o en México, entonces mi primer 20, cuando pasó el quédate en casa, fue, wow, Ale está aquí conmigo, el siguiente 20 fue, no manches, llevo 9 años viviendo en Estados Unidos, y no me alcanzaría en 5 lives, para contarte mis historias, con el tema migratorio, pero finalmente me dieron, mi green card, y en eso, pum, ponen las noticias, ya no hay más green cards, te juro Ice, que fue un, entendí tantas cosas, y dije, wey, las montañas de California, me trajeron aquí, para que fuera ABCD, para que saliera mi green card, como salió, para estar cerca de mi hermana, y luego sentí, de verdad, que el universo, me había traído hasta este momento, para ayudar a tanta gente, que tenía tanto dolor, o sea, sentí una responsabilidad, social, sentí una inspiración, inmediata, en ese primer, quédate en casa, en esos siguientes 15 días, cuando empecé a recibir, los mensajes de la gente, me di cuenta, que había tanto dolor, que había tanta necesidad, de esto que estábamos ofreciendo, que es una hora de ejercicio al día, eh, pero no es nada más, una hora de ejercicio, es nuestra energía, es el si puedes, es el aquí estoy para ti, es el tipo de clases que imparto, es tener a Ale conmigo, todo el tiempo, que la gente ama, no es una coach ruda, sino ama identificarse, con este ser humano real, de carne y huesos, que es una cantante, conductora, actriz, mujer chingona, el escenario, que se aterriza, y se pone el tú por tú, con todas las mujeres, y le dice, wey, yo estoy sufriendo igual que tú, porque Mariana está loca, hace una fórmula, ni siquiera hace una fórmula, porque no lo planeamos, eh, pero ha sido una fórmula, perfecta, porque la gente le gusta, lo rudo de cuando doy las clases yo, y le fascina que Ale esté ahí, para acompañarme, la combinación de las dos hermanas, o sea, para mí, cuando empezó la cuarentena, y empezamos a ver la respuesta de los lives, fueron 20, tras 20, tras 20, tras 20, que dije, esto es lo que yo tenía que vivir, o sea, la vida me puso en un momento, en un lugar, en un spotlight, en que la gente pudo finalmente ver lo que yo hago, ¿no? Que como tú dices, yo tenía mis clases, y mi grupo de corredoras en Texas, que amaba, en un nivel muchísimo más pequeño, y cuando llegué aquí, y empezó este quédate en casa, fue como, como si se hubiera abierto una ventana, y la gente se pudo asomar, y yo dije, hey, aquí estoy, y fue mi oportunidad de decirle a la gente, no mames, soy coach M, ven a hacer que se conmigo, y entonces, fue como encontrar mi misión, fue entender, los paraqués, de California, y fue un agradecer, todos los días, a todas horas, todas las veces, y siento que ese cambio en mí, se traduce inmediatamente, en mi núcleo, ¿no? en mi familia, en recordarle a mis hijos, todo lo que sí tenemos, en aparte de inspirarlos, emocionarlos, incluirlos en todo el tema este de los lives, obviamente Javi también ya en otro lugar, completamente distinto, entonces, sí siento que fue, en el momento quizá más oscuro, cuando empezó, la mera mera cuarentena, que yo dije, wow, que, que he estado haciendo todo este tiempo, chilloteando, que llegué a Los Ángeles, aquí es donde yo tengo que estar. ¡Qué hermoso! No, y a mí me gusta además también, que vi el cambio de Ale, porque, lo voy a balconear un poquito, porque, porque yo me acuerdo perfecto, que hace unos meses, antes de que empezaran a hacer los lives, o sea, yo sí he notado un cambio muy impresionante en Ale, en muchos aspectos, o sea, tanto, Ale, absurdamente, extrañamente, tú te acuerdas Mariana, era de las que, ni siquiera se quería poner el traje de baño, porque no se sentía bien, y, y, o sea, tenía buen cuerpo, de todas maneras. Llora, 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 ajá. Ella no se lo creía, y entonces íbamos a la alberca, o salíamos en un día de calor, y ella era la que estaba tapada hasta acá, y le decíamos, Ale, ponte traje de baño, y era, no, 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 ahorita no, mi celulitis, esto, no sé qué, y se con ella grabé, y era una cosa de que, de que tú la veías y decías, se ve hermosa, pero no se lo está creyendo, ¿no? Totalmente. Y mucha gente a veces no se da cuenta de eso, y la ven ahí divina en las redes sociales, y no se, y no se dan cuenta que ella, en su mundo, está sintiendo esas cosas, y que ni siquiera con su familia, a veces es capaz de quitarse el vestido, totalmente. y dejarse en traje de baño. Totalmente. Y ahora, y ahora, se la vive en traje de baño feliz. Ahora se anda paseando para que le veamos. Ajá. Y no importa quedarse en el traje, en el traje de baño, se ve divina. Y gracias. Y sabes qué, no es que ya no tenga celulitis, porque así tengo, pero ahora. Pero eso habla de una confianza. Pero sabes qué, me he vuelto a sentir cómoda en mi piel. Qué maravilla, eso es lo máximo, es que eso es lo máximo. Como digo, yo no estoy cerca de cuadritos, es fortaleza, es salud, o sea, otra cosa con la que estoy yo muy conectada, a raíz del coronavirus, y de todo este tema del COVID, es justamente, lo digo en muchos bootcamps, es como que en este momento, siento que respirar es un privilegio, entonces los que tenemos salud, es como que a huevo te tienes que mover, o sea, no me importa si es el bootcamp, o sales a nadar, o te haces una caminata, lo que sea que funcione para cada quien, siento que damos por hecho que podemos caminar, damos por hecho que podemos respirar, damos por hecho esta agilidad, este cuerpo que nos lleva, nos trae, es por salud, quererte a ti, y cuidarte a ti, y siento que Ale, también hizo ese chip, como que dijo, me siento súper bien, yo voy a seguir en este pedo, y entonces una cosa, la actitud cambia, y lo que dices tú, es como un Ale, con una confianza que había perdido, es como un Ale, como con un humor, así, más alegre, que no le vemos todo el tiempo, como un Ale, mucho más, en ella, ¿sabes? Y siento que ese es como el mejor traje de baño, que nos podemos poner las mujeres, es ese, el de me quiero, me cuido, y hace como puedas, ¿no? No tiene que ver con cómo te ves, sino con cómo te sientes. Es que, y esa es una de las cosas que he aprendido de ti, enano, eh, a cuidarme a mí misma, el self-care, que tú lo predicas todo el tiempo, yo no hacía nada, ni para mí, ni por mí, nada, eh, y he aprendido ahora, a través del bootcamp, y de ti, obviamente, esa hora de ejercicio es para mí, es mi regalo, para mí, pero he aprendido también a, ahora no se puede, pero bueno, el masaje de vez en cuando, que te lleve, que te den un masajito, este, a mí, una hora de leer un libro yo solita, este, no sé, lo que sea que a ti te llene, a ti te guste, a ti te, te, te alimente, es súper importante, y yo no lo hacía, y lo he ido aprendiendo, y sí te cambia, por completo, la vida. Total, totalmente. Ha sido un ejemplo muy padre, porque sí nos ha tocado convivir mucho contigo, y ver como tú, te pones tu rutina, y dices, de siete de la mañana a ocho, que nadie me hable, yo me voy a correr sola, tú, tú, Mariana, te vas a correr sola todas las mañanas, y le dices a tu esposo y a tus hijos, ahí se ven, arréguenlas, arréguenselas como puedan, así no los invito, vayan, quédense, ni a que quieran ir, pueden venir, ¿no? Totalmente. Entonces, te das ese espacio solo para ti, y te tomas tu café como a ti te gusta, te preparas tu pan como a ti te gusta, y que nadie te moleste, o sea, es muy importante. que se acabe el mundo, ese es su momento, exacto. Y eso toma tiempo, pero ¿sabes una cosa? Siento que al final, cuando lo haces sin culpa, y lo haces para ti, siento que, y te vas a dar cuenta, tu entorno lo agradece, porque mis hijos me dicen algo de broma, pero yo, si ya corrí, me tomé mi café, me tomé mi bego, tú ya, o sea, que venga el día con lo que venga, yo estoy lista, estoy preparada, estoy con la energía que necesito, para enfrentar lo que haya que enfrentar, o sea, siento que, cuando tú te respetas a ti, tus tiempos, lo que es importante para ti, sin sacrificar nada, ¿no? Porque obviamente no voy a dejar a mis hijos, sin desayunar, porque yo estoy corriendo, ¿no? O no van a ir a la escuela, porque su mamá está tomando café, pero sí siento que si vas encontrando tus tiempos, y también respetarlos de tu pareja, este, eso es básico para, ¿no? Para encontrar esta paz, es como, esto es mío, esto es mío, y no tenemos que estar de acuerdo en todo, y no tienes que amar correr si no te gusta, y tampoco tienes que tomarte el café conmigo si no quieres, pero el chiste es como, cada quien encontrar sus tiempos, y siento que esa constancia y esa disciplina, también te da una paz, deliciosa. ¿Cuál es para ti tu rutina de self-care? ¿Tú qué haces para ti? Digo, independientemente de la magia del caos, que me queda claro que es tu pasión, pero ¿qué haces para ti? Yo soy un desmadre. Qué bueno que lo dices tú, porque yo no quería decirlo públicamente. Pero les consta, ¿ustedes dos les consta el desmadre que soy? ¿Están de acuerdo? Totalmente. La gente debe pensar que soy muy elevada, y no sé qué madre, y sí que medito todo. ¿Les puedo contar de cuando te fuimos a ayudar a limpiar tu casa, o no podemos? Ah, ¿te acuerdas? O sea, un día que nos habláis, de, oigan, por favor, me ayudan. SOS, ajá, me ayudan a limpiar la casa. SOS, no tengo ayuda, no sé qué, y estaba en pleno momento de la separación, y obvio, claro, por supuesto que íbamos. Vamos. Yo lloraba día y noche, llegó la pandemia, luego no llegaba nadie a ayudarme a limpiar. No contábamos. Ahí fuimos a aspirar a la casa. Mariana y yo no contábamos. No contábamos, con el estado en el que nos llevamos a encontrar la casa, pero mira. Con la zona de desastre, con la que nos llevamos a encontrar. Guad, gross guad. Pero mira, para eso estamos, para eso estamos aquí. ¿Qué tal que dejamos de ver? cocina y lo demás. No, muy bien, son muy buenas limpiadoras. Buenas amas de casa, lo que yo no tengo. Pero, no, soy muy, soy un desmadre, precisamente, o sea, la gente de creer que hago la magia del caos, porque me creo muy elevada y muy zen, y es precisamente al revés, o sea, hice la magia del caos, porque me ha costado tanto trabajo, lograr un equilibrio, me ha costado tanto trabajo, lograr ciertas disciplinas, me ha costado tanto trabajo, encontrar maneras de, porque soy, eso sí, soy muy apasionada de self care, soy muy apasionada de la salud mental, soy muy apasionada de entender la vida, tú me conoces, me la paso tratando de entender todo, y filosofando, y creyendo analizar todo, pero me falla, soy muy mental, entonces, me falla la parte de la práctica, me falla la parte de, ok, qué chingón que sepas muchas cosas, pero, ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde están los hechos? ¿No? Y me falla mucho, entonces, justamente, por eso hice la magia del cabo, porque dije, no debo de ser la única que está en ese desmadre, seguramente todo el mundo está igual, partiéndose la cabeza diciendo, puta, otra vez me levanté a las 10 de la mañana, no hice nada, otra vez comí del nabo, otra vez me siento del, entonces, es como, no sé, como que me pasaba a mí, que yo decía, ok, mañana, mañana me despierto, me voy a poner a meditar, voy a comer súper sano, y mi madre es, me descuido tantito, y otra vez vuelvo a caer en el hoyo, entonces, sí, sí tengo que tener mucho cuidado con eso, yo lo que me he dado cuenta, es que yo soy una persona muy cambiante, que voy pasando como por diferentes etapas, y tengo que ir como que, a mí la rutina de una sola cosa, como que me falla, entonces, me pasa que voy encontrando diferentes estilos de meditación, y a todos voy, voy llamando, o sea, la ahorita ya está haciendo el estilo de meditación, yo soy experta en Kindred ahorita, ahorita, ella también está haciendo Kindred meditación conmigo, que amo, ahorita es lo que me mantiene feliz, y, pero amo que todo lo compartes, Ice, ah, no, sí, Ice es lo máximo, no, bueno, en Navidad a todos, en una conversación con Ice, ajá, y te dice, tú eres, y entonces, tu tipo, tu ticún, bueno, yo he aprendido con Ice una cantidad de madres, porque ella todo lo sabe, y todo lo, y te manda, super, te manda, te manda el ticún, tu ascendente, tu carta, este, solar, tú no sé qué, terapeuta, pregúntale a Ice, astróloga, pregúntale a Ice, latino, muchachos, cañón, 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 ahorita, este año, todos estamos leyendo el mismo libro, porque nos lo regaló Ice, todos tenemos la niña pijama, porque nos la regaló Ice, lo que ella ama, lo que, lo que le enamora, dice, todo mundo lo tiene que tener, y entonces nos lo regala a todos, y eso es muy bonito, pero funciona, muy bonito, funciona, muy bonito, eso es muy bonito de ti, eso es capaz de decirlo, porque las cosas que te gustan, y que te funcionan, y que te impactan, siempre las quieres compartir, y eso es muy lindo, muy lindo, hermoso, y esa es la esencia de la magia del caos, precisamente esto que estamos hablando, es lo mismo que hago con mi familia, y que he hecho con todos, con ustedes durante este tiempo, es lo que quiero hacer eventualmente con mi comunidad, que me sigue, porque dije, ¿de qué me sirve tantos seguidores ahí en Instagram, 10 millones, que es eso? Claro, ¿de qué me sirve si no lo puedo compartir? Exacto. Qué padre, exacto, es una manera divina de verlo, ¿de qué me sirve si no puedo impactar a alguien, y hacer algo bonito con todo esto? No es nada más ser famosa, sino poder tener algo lindo que decir, qué padre. Entonces, volviendo a la rutina de self-care, no tengo una, todos los días cambian, me encantaría ser como Mariana, despertarme todos los días, con esa disciplina, cuando lo hago bien, y que digo, me siento muy orgullosa misma, es porque me desperté, hice algo de ejercicio, hice algo de meditación, pude leer un poquito de mi libro, comí sano, no es que también son muchas cosas, esos son los días que digo, guau, lo hice de pelo, pero pasa pocas veces, o sea, no sé. No, pues es que también tienes que ir soltando, porque no, no todos los días puedes ponerte palomita en todo, yo siento que, y siempre se lo digo a Ale, que no hay un atajo al ser constante, porque la gente le llama mucho la atención, y me dicen, es que qué bárbara, qué disciplina, y bla, 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 y yo siento que, por un lado, no, no, soy muy disciplinada, pero no es un sacrificio, porque es algo que me encanta, y siento que, que qué libro es, voy por el libro, porque es el que les puse el otro día en el otro post, los puse a leer, porque leí el de la liberación del alma, yo lo tengo en mi, yo lo tengo en mi buró, no sé cómo se llama en español, pero yo lo tengo en mi buró también, y es lo que a mí me ayudó cañón en mi proceso de separación, me ayudó como a, uff, me sacó del hoyo durísimo, me acuerdo que llegaste a Navidad con uno para cada quien, o sea, pediste por Amazon 22 libros, con mi regalo de Navidad para la familia, y es mi libro favorito, y sí, ahí viene Ale con el libro, sí, ahí viene Ale con el libro para que vean, entonces ahí viene Ale con el libro, todos los que preguntan cuál es el libro, es este, también está en español, por si quieren, sí, este está en inglés, pero lo pusiste en español el otro día, creo en tus stories, la liberación del alma, se llama en español, screenshot, 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 y se ponen así, bueno, listo, ya quedó, digamos, hablaba que la disciplina no es tan difícil, no es un sacrificio cuando es algo que te gusta muchísimo, yo siempre le digo a la gente, es que si es prioridad para ti, y si lo agendas, así como agendas tu live a las 5 pm con la magia del caos, para mí es como una cita diaria, ¿sabes? es como, primero, el primer cosa en la mañana voy a hacer el agua, el primer cosa en la mañana voy a correr, para mí es como un ABC, de cómo quiero que vayan mis días, si es que ustedes de pronto se están como friseando, ahorita su conexión está medio chafa, ¿se ve o no se ve? ya me quedé ahí como una hora, bueno, se los escribo, se los escribo, ahorita se los paso, es que lo tengo en mi burro también, estamos como de la familia burrón, yo también lo tengo, nena, Matías, ¿me puedes traer el libro de ICE? lo está escribiendo, lo está escribiendo ICE, para que, para que se vea, ok, este, oye, pero podemos invitar a toda la gente de la magia del caos, a nuestra plataforma de método M, ya que estamos aquí, les podemos platicar de que se trata de volada, oye, está padrísimo, porque te voy a decir una cosa, es bootcamp on demand, o lo que es lo mismo, hacer el bootcamp de Coach M, con Ale, desde donde estés, con lo que traigas, y la verdad es que nos esforzamos mucho, en hacer algo que viniera al caso para todo mundo, y tenemos clases desde 15 minutitos, 20, 30, 45, una hora, y ahorita ya hay arriba 11 clases, incluidas unos en vivos, en vivos de antes, de antaño, de los favoritos de Instagram, y en vivos de esta semana, que estuve haciendo yo ya desde la plataforma, y la verdad es que el precio está súper accesible, la comunidad está increíble, la página está, naveguenla, es método-m.com, y está increíble, ya vamos ya, bendito sea, más de 1500 suscriptores al día de hoy, y estamos que no nos acabamos. ¡Qué emocionante! Oigan, y lo padre es que además tienen ejercicios de muchas cosas, o sea, tienen ejercicios de 15 minutos, por si no tienen tiempo de hacer más, de media hora, de una hora, además, si quieren especializarse nada más en la pompa pierna, o si quieren hacer algo más de apps, o sea, como que ustedes pueden escoger qué es lo que quieren hacer, y qué clase quieren tomar, dependiendo de cuánto tiempo tienen, y de qué quieren trabajar, ¿no? Exacto. ¡Bien! Ya estuviste espiando, muy bien, y ya estuviste haciendo tu tarea. Y yo ya me suscribí por un año. Exacto, ya estás espiando por un año. Y además, hay un calendario, con las sugerencias de Coach M, de Mariana, de cómo combinar tus clases, y con algunos tips de nutrición también, con una frase también motivacional, porque esa es una de las cosas que también encantan, o han encantado de nuestro bootcamp, que no solamente nos hace sudar la gota gorda Coach M, sino que al final siempre hay como una reflexión, siempre nos motiva con una frase, siempre nos motiva con una reflexión, con algo bonito, siempre hay como un speech muy bonito al final de la clase, y este calendario pues trae un poquito de todo eso, un poquito de las sugerencias para el workout de toda la semana, de nutrición y de motivación. Y cada semana vamos subiendo videos nuevos. Y los que están preguntando dónde y cómo me suscribo, métanse ahorita al perfil de Método M, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Exacto. Ahí en el perfil está, en el bio, ahí está, método-m.com, y se van a meter, y la verdad es que te lleva paso a paso, literal hay un link donde dice suscríbete, te metes ahí, y tienes que elegir si quieres un mes, tres meses, o un año completo, y te va a pedir una forma de pago, te da por default tres días de prueba gratis, y al tercer día te hace el cobro, y desde ya te suscribes y ya puedes ver todos los videos, y estaba diciendo que cada semana subimos al menos tres videos nuevos, o sea que las clases, ahorita hay once arriba, se van a ir acumulando así, o sea, al ratito vamos a tener ya en el primer mes, ya vamos a tener más de veinte clases arriba, y así, hasta que sean cientos y cientos y cientos. ¡Ay, qué padre! Pues qué emoción, amén esta plática. ¡Ay, muchas gracias! Igualmente, gracias por invitarme, mira, está. Aquí se ve bien para toda la gente. ¡Qué bonito! Quedamos a la magia del caos por este espacio, gracias por siempre, siempre apoyar todos nuestros proyectos, gracias, te amamos con todo el corazón, gracias Coach. Totalmente, muchísimas gracias Ice por este espacio, te admiro y te aplaudo esa valentía, de tratar, como lo acabas de decir, ¿no? A raíz de, desde el dolor, y desde el caos, de crear esta magia tan hermosa, lo has hecho increíble, me siento muy feliz de poder compartir este proyecto con toda tu comunidad, y me siento muy feliz de además, este, poderte llamar mi amiga, y de estar aquí con mi hermana, siento que somos familia todas, y las quiero mucho, 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 y gracias por este espacio, estuvo delicioso. Estuvo hermoso, y gracias a ustedes, porque son de mis mejores amigas, y son mi familia, así que saben que las amo muchísimo. Igualmente. Igualmente. Y gracias a toda tu comunidad, a toda nuestra comunidad, que aquí está acompañándonos, por todos sus comentarios, y corazoncitos. Nos vemos mañana, live. Mañana nos vemos live, equipo, aquí en Instagram, pero desde mi cuenta, como siempre, para que no se hagan bolas, nos vemos todos los domingos, ocho y media, desde I Am Coaching, y a toda la gente, que ya se suscribió al Metodo M, que las estoy leyendo, las fui leyendo ahí una por una, gracias a todas y a todos, porque tenemos varios chicos, también por ahí, gracias por su apoyo, no saben lo que significa para nosotras, emprender este proyecto de la mano, de tanta gente, que lleva tantos meses, acompañándonos, gracias, gracias. Gracias, gracias, y gracias, nena. Gracias, las quiero. Bye, bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio, y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información, de estos temas, y de nuestros invitados, tenemos blog, tienda en línea, y material exclusivo, para los que se suscriban, síguenos, síguenos en todas las redes sociales, como, arroba, lamagia-delcaos, gracias, por darte este espacio con nosotros. Gracias, y de nuestro inglés, y de nuestro índices, y de nuestro índice, y de nuestro índice. Gracias, y de nuestro índice, este es un índice, y de tu índice,